Aprovechar al diputado Botello, ahora sí, buenas tardes, ahora lo vemos mejor y vamos a ver si tenemos la conexión estable. Buenas tardes Roberto, buenas tardes Marilea y a toda nuestra gente, el toque, mediodía, gracias por invitarnos a este espacio, poder seguir dando las aplicaciones de lugar, las orientaciones a los trabajadores de la lucha del 30%, estamos avanzando y estoy seguro que lo vamos a lograr. Botello, quiero aprovechar sobre una especulación, porque el tiempo se nos ha ido un poco rápido, sobre que se ha dicho que algunos empresarios de las AFP han estado en conversación con algunos colegas de usted, diputados, para que no aprueben esa ley de devolverle el 30%, ¿qué de cierto es eso? Yo lo que dije fue lo que el senador Antonio Marte me dijo. Nosotros iniciamos una jornada de visita a los senadores para que nos explicaran las razones por las cuales un proyecto de ley que fue aprobado por los diputados tenía ocho meses engavetado cuando el reglamento interior, sea su ley orgánica, dice que como máximo tienen un plazo de 30 días. Y que si no cumplen con este plazo, pues entonces deben de rendir un informe de gestión si quieren una extensión que no podrá extenderse a más de 30 días. O sea, en total, 60 días. Pero no solo 60 días, aquí han pasado ocho meses y el Senado no dice nada. Entonces yo decidí, como el artículo 277 establece la obligatoriedad de invitarme a mí o a un proponente de una ley para que vaya a exponer los motivos y sus alegatos, pues como a mí no me invitaron, yo fui personalmente a conversar uno por uno con ellos, pero me desencanté en la tercera visita, como en la quinta visita, cuando me encontré con Antonio Martes, que me dijo Pedro Botello, esa gente está en opuesto, pero lo vamos a lograr aquí. Ellos han visitado todos los senadores para decirles que no se puede. Hasta a mí me visitaron, obviamente. Eso fue lo que me dijo Antonio Martes. Las AFP se reunieron a puertas cerradas con cada senador, incluido el presidente del Senado. Por eso ustedes ven hoy una acción contra mí dirigida a una sanción disciplinaria sobre la base de un argumento de que yo convoqué. Porque el único compromiso mío es que yo soy el que convoco, y como yo soy el que convoco los disturbios que se han enviado en el Congreso, pues entonces yo soy el responsable. Pero una pregunta, usted dice que se reunieron con los senadores, porque hay que decir que ya en la Cámara de Diputados está aprobado, pero me da curiosidad, ¿qué le ofrecieron las AFPs a los senadores? Que ellos están callados. ¿Hubo un truqueo por abajo? ¿Qué beneficio tienen los senadores de no aprobarlo? Bueno, algún interés, tiene que haber algún interés, tiene que haber algún interés de parte de los senadores, o sea, tiene que haber algún interés de parte de los senadores, porque los senadores no han querido, o sea, bajo ninguna circunstancia, no han querido conocer del proyecto. Entonces, ¿cuál es el motivo? O sea, que lo llevan ellos a no... La cámara tiene que darle al botón para que se gire hacia usted. Cada vez que en una llamada me tumba la CME. Sí. Botello, esta lucha, he escuchado a algunos diputados, colegas suyos, que dice que sería un poco difícil de que esa ley se apruebe del 30%, y ya como tú lo acabas de decir, está ahí descansando en la Cámara Alta del Senado y no la aprueba. ¿Qué se va a hacer? Porque ya ustedes han hecho de todo, incluso lo han acusado de atentado contra el Congreso, incluso de procesarlo penalmente. Nosotros sencillamente estamos pidiéndole a los senadores que rechacen o aprueben el proyecto, pero ellos tienen que referirse al proyecto. Ellos tienen que referirse al proyecto y ellos no lo han hecho. Y son ocho meses. ¿Y qué usted cree, Botello, que hay ahí, que esos senadores, algunos senadores no han dicho ni a ni ve sobre esta propuesta de ley del 30% de la AFP de devolvérsela a los contribuyentes? ¿Algún interés tienen que tener ellos que no han querido conocer un proyecto que la Constitución obliga? ¿Algún interés tienen que tener? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué no conocer el proyecto? ¿Por qué no lo conocen? Bueno, adelante, veloz. Bueno, para ese servicio. Volviendo a mi... Maribel, Roberto, mañana al mediodía podemos hacer un buen programa. Yo voy a estar en un punto con muy buenas señales. Voy a estar en mi área de estudio y podemos hablar mucho sobre este tema. Sí, sí. Vamos a ver si mañana, aunque tenemos ya una producción para mañana, pero vamos a ver si sacamos un minuto porque vemos que la conexión está un poco difícil. Pero de un prontito, señor diputado, una pregunta media de farándula. ¿Usted es verdad que dijo que le iba a ceder su exoneración de vehículos al artista urbano, el alfa, para que traiga el bugatti? Bueno, si... Yo ciertamente me preguntaron y yo dije que sí, que si yo... Si se sienta conmigo, no podemos de acuerdo, porque yo lo que hago con esos recursos es que los utilizo para invertirlo en planes sociales. Bueno, gracias diputado. Mañana vamos a tratar de que usted esté en un sitio más cómodo para poder hacer esta conexión más viable. Si el diputado... Si el diputado se sienta conmigo, yo no tengo ningún problema. No podemos de acuerdo. Bueno, está bien. Ahí está, señores. Miren, vámonos...